Soy la esposa y obviamente no importa cuántas veces le diga a mi esposo que baje la tapa del baño, jamás lo hace. ¿Por qué no la bajas? ¿Por qué? Soy el esposo y si la bajas. Soy la esposa y obviamente que en la casa y afuera yo mando. Uno, dos y tres. Aquí mando. Soy la esposa y siempre tengo que hacer los quehaceres de la casa yo sola. ¿Ya? Sí. Soy el esposo y... Soy la esposa y obviamente que los niños se ponen lo que yo les diga. Dos, tres. Soy el... Soy la esposa y obviamente que se ve lo que yo quiera. Aquí se ve lo que yo... Soy la esposa y para desestresarme me gusta salir sola. Soy el esposo y salgo solo para desestresarme. ¿A dónde vas ahí? ¿Ah? No. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo... Yo... Yo...